Música 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 Es A ver, luego es lo más bien Música gracias desde 35000 like abisnya aku bakal etimas de rida ya seperti janji aku tadi tiba teman-teman yang mau masuk di share ke teman ya cipul ya mama ucuna ucuna bukanya bisa bukanya bisa ucuna 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 No, 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 no. Hi. Oke. Oke, gue udah liat makannya. Ternyata katanya tadi dia bikin. Ternyata katanya. Ternyata katanya. Sampai keriput. Guys, aku makannya sejam. Wow. Pantesan aku sampe keriput. abc y yo 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 te rego say con di tiba-tiba eh en este momento, voy a dar la calidad de la vida voy a dar la foto de la foto de la foto de la foto ya voy a ver 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 Y luego... ¡Sus! La gente está muy bien, ¿sabes? ¡Suscríbete, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, ¿suscríbete! ¡Suscríbete, ¿suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! yo soy muy divertido que le di peca 부분 tiene la carpet en línea el kimbio ya humour ya banyaknya ademas que de nuevo guys I'm happy Aba Hai pedi'e ku jijimai tirmas gopol chiamas gero de bobo jadi more dan foto doang Spill dari jauh gak apa-apa engan adotan Wobo guys Kayak sama ceng gak kaya tangga sih Kode jauh Kalau misalkan kode jauh nanti Deket ya Aku gak mau Dia soalnya sensitif banget Kita main tuh Asin juga guys Nanti kok kena adiasi segala macem Ya kan Ya sebetul banget Sumpah Gak kelihatannya Apanya liptin ya Keliatan kok Ini guys liptin aku tuh ada di keranjang sih Harusnya Kalau dimasukin ke keranjang Harusnya udah dimasukin ke keranjang Liptin aku Liptin aku harusnya Mana Nih Aku dari Baron Blaze Belum aku masukin di keranjang sini Kita jualan tipis-tipis ya Shay Kayak Belum aku masukin ke keranjang situ Tapi kayak Actually aku bakal masuknya Ini Baron Blaze Apanya aku full Minum gula obatnya Saya gak ada obat Halo Kagi sakit ya Shade apa Thank you banget dari Jepan Kan gak pake kudu gak sih Aku lagi live Shade 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 Molnang Shade ga ada obat Shade ga ada obat Shade ga ada obat Ayo kapan Kesini Shade 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 Rp40.000 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 Y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video